Hola, soy Carmen Gómez y quiero hacerte un pedido muy especial. Por favor, no lleremos de sangre las fiestas navideñas, no traigamos luto a las familias puertorriqueñas, ni una bala al aire más. Esa es la petición que te hago y te lo hago con el corazón en la mano. Como madre te pido, por favor, damos la alegría de una despedida de año pacífica, ni una bala más.